Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación Pública, septiembre, aseguró que representarán la autonomía y libertad sindical, ya que serán sus integrantes los encargados de resolver sus problemas como sucede en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sinte. Para la Secretaría de Educación Pública y el gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre el respecto a la autonomía y la libertad sindical son principios que se van a respetar. Esteban Moctezuma Barragán, en el foro Estrategia Banorte 2018 de manera de que si hay un problema en algún sindicato serán los propios miembros que procedan, manifestó el exsecretario de Gobernación, Segov. Sigue aquí él, minuto a minuto, AMLO no tendrá constructores favoritos. Javier Jiménez Espriu el titular de la septiembre ve con buenos ojos enviar a enviar a los líderes sindicales a estudiar a universidades de Estados Unidos. Con base en todo esto construiremos este acuerdo que será de una mejora continua, permanente y que va a tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a los enormes cambios que se viven no solo en México sino en todo el mundo. Añadió que más que imponer un nuevo programa o una nueva reforma o un nuevo plan, se tomará en cuenta la opinión de padres de familia, maestros, líderes sindicales, sociedad civil organizada, empresarios, autoridades educativas para trazar el rumbo que sucederá. A eso nos vamos a dedicar en los próximos meses. Lee también, reforma educativa debe seguir adelante, diputados y senadores del PRI. El próximo secretario de Educación Pública aseguró que la cancelación de la reforma educativa aprobada en la presente administración obedece a un clamor de todo el magisterio, debido a que no se consideran las particularidades de cada estado o región. Reconoció que la relación con el magisterio es un tema complicado, sin embargo, se debe delinear muy bien una línea entre los problemas laborales y los educativos y aseguró que resistir, presionar e imponer, no es la mejor fórmula, la mejor fórmula es convencer. Lee más, Política Lázaro Cárdenas Batel se integra a Gabinete de López Obrador Política Reforma Educativa se cancelará, reitera AMLO ante Peña Nieto.